No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó a ver la obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soñar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme